Pero llegaste, es tú a darme amor, a darme vida y sentimientos. Es tu si es amor real. Solo confía en Él. Tu bendición está más cerca de lo que tú crees. Solo confía en Él. Todo tiene su tiempo, ya lo vas a ver. Amarte es mi placer, eh, eh. Es una bendición de Dios. Tener tu querer. Desde noche al amanecer. Hoy yo quiero decirte más. Y lo importante es que eres para mí. El tiempo pasa y no quiero olvidar. Lo agradecido que yo estoy por... Nada, nada puede pagar. Lo que vale este amor. Desde que te conocí, no hay pobreza. Tú has sido para mí mi mayor riqueza. Falta amor, faltan besos. Un te amo, un te quiero. Falta amor, más amor. Julia perdió la batalla contra un monstruo llamado Cáncer. Su esposo no lo asimila, difícil salir del trance. El que sabe, sabe cuán grande es el dolor y la pena. Gilberto quedó solo con dos nenes y una nena. Fui un mendigo de amor. Fui un mendigo de amor y de ahí tú me libraste. Fui un mendigo de amor y de ahí tú me sacaste. Fui un mendigo de amor, amor, amor. Fui un mendigo de amor. Fui un mendigo de amor. Fui un mendigo de amor. Me mataste sin tener motivo. Me distingue la razón y ahora mi vida tiene sentido. Yo soy tu príncipe azul. Tú eres mi linda princesa. El mundo se nos detiene cuando los labios se besan. Que nadie te ama como yo. Que nadie te ama como yo. Nadie puede negar que mil lunas, mil estrellas. Tus corazones en busca de amor y no de dolor. ¿Quién imaginaría que después de tanto tiempo yo por fin la encontraría? Cuéntame, ¿qué es eso de que estás enamorado? Me dicen por ahí ni que tú estás enchilado. Dímelo, bro.